hola qué tal bienvenidos a mi canal aprendí cocina con ángeles el día de hoy vamos a hacer tres recetas únicamente con 50 pesos comida súper deliciosa para cuatro personas espero que les guste mucho y comenzamos nuestra primera receta será unos nopales empanizados y un espagueti verde por aquí tengo 10 pesos de nopales y bueno los voy a estar cortando así a la mitad para ponerlos a hervir estos son nopales grandes pero puedes utilizar de los nopales más pequeñitos que están como que más tiernitos y bueno yo los voy a llevar a hervir y bueno ya estoy adelantando pasos para hacer el espagueti por aquí tengo dos chiles poblanos y por aquí tengo mi agua donde voy a empezar a poner a hervir los nopales le voy a echar un pedacito de cebolla y también le voy a estar echando sal y pimienta al agua para coser los nopales voy a dejar coser mis nopales de 30 a 40 minutos aproximadamente que estén hirviendo hasta que estén bien cocidos si son más tiernitos pues lleva mucho menos tiempo mientras voy adelantando pasos para hacer un espagueti por aquí tengo dos chiles poblanos que ya puse a tatemar los voy a meter dentro de la bolsa por 10 minutos para que empiecen a sudar y le podamos desprender la piel mientras voy a poner a coser mi sopa le puse una hojita de laurel una pimienta cebolla sal y un chorrito de aceite y voy a llevar a coser la sopa de espagueti para ir adelantando pasos y pongo a coser mi sopa hasta que el agua esté hirviendo y ahí los dejo según las indicaciones del empaque y bueno ya mis nopales en este momento ya estuvieron listos los voy a poner a secar porque los vamos a llevar a empanizar entonces quiero que tengan lo menos posible de humedad aquí en una servilleta o con papel ponemos a secar los nopales ahorita están súper calientes pero este lo que quiero es retirarle lo más posible de agua entonces en este momento lo voy a hacer los voy a enrollar aquí en esta toallita y ahí los voy a dejar mientras hago los siguientes pasos para esta receta súper sencilla pero se los prometo que queda delicioso mientras los nopales se secan voy a empezar a hacer el espagueti ya aquí mis chiles estuvieron sudándose por 15 minutos más o menos ahora le voy a estar retirando lo que es la piel y también los voy a abrir para quitarle las semillas por dentro este es un espagueti verde muy sencillo de elaborar con ingredientes que tenemos en casa pero se los prometo que queda delicioso si quisieran hacerlo un poquito más cremosito pues le podemos agregar queso crema a la hora de licuar todos los ingredientes y también va a quedar delicioso pero esta es una receta sencilla económica sin gastar mucho pero sorprendiendo a nuestra familia con un espagueti diferente y también muy muy delicioso voy a meter todos los ingredientes por aquí tengo ya los dos chiles un pedacito de cilantro de cebolla de ajo y lo voy a estar licuando con un poquito de leche consome de pollo en polvo y por aquí tengo un poquito de crema y se la voy a estar agregando para llevar a licuar estos ingredientes y que quede muy cremosito nuestro espagueti vamos a salpimentar completamente al gusto y lo llevamos a licuar para ponerlo ya a la cazuela aquí ya está mi cazuela le agregué muy poquita mantequilla y también un chorrito de aceite vamos a acitronar una cebolla un pedacito de cebolla así cortado en cuadritos que esto le va a dar mucho sabor y le vamos a vaciar lo que acabamos de licuar esto empieza a oler súper delicioso como ya está salpimentado y sazonado todo ya nada más vamos a esperar que empiece a hervir unos momentitos y le vamos a estar agregando nuestra sopa de espagueti que ya está cocida en su punto y vamos a dejarlo ahí nada más un par de minutitos que hierva y ya está listo nuestro espagueti verde muy sencillo pero la verdad es que queda súper delicioso para no gastar tanto y hacer una comida diferente y muy muy deliciosa y bueno ahora vamos a hacer nuestros nopales empanizados aquí tengo un chorrito de leche en huevo sal y pimienta al gusto y nuestro pan molido vamos a batir muy bien nuestro huevo con la leche para empezar a empanizar nuestros nopales recuerden que estos nopales ya están cocidos y ya los dejé enfriar y ya los sequen muy bien los voy a pasar primero por el huevo y la leche después por el pan molido y otra vez repetimos el mismo proceso huevo y leche después por el pan molido esto va a hacer que queden todavía mucho más crocantes y hay que aplastarlos muy bien para que el empanizado se les pegue muy muy bien recuerden que con una mano maniobramos lo que es el huevo los líquidos y con la otra mano pues lo seco para no hacernos nuestros dedos así todos este gordos de del pan molido y así voy a hacer hasta terminar y bueno ya está calentándose mi aceite voy a agregar nuestros nopales nada más buscamos que nuestro pan molido se dore porque pues recuerden que ya el nopal está bien cocidito entonces nada más vamos a buscar ese dorado que se vea súper antojable los vamos a estar cuidando que no se nos quemen y ya está prácticamente lista la comida del día de hoy y listo así quedó la comida del día de hoy hicimos nuestros nopales empanizados que se vean así súper antojables y nuestro espagueti muy sencillo pero está súper delicioso yo voy a estar acompañando con un poquito de lechuga que tenía yo por ahí y unos rábanos una salsita verde ya que estamos en esta onda verde pues una salsita verde y también no podía faltar nuestra agua de limón porque pues estamos aquí en nuestro momento verde y vamos a disfrutar de los alimentos la verdad es que esta es una comida súper sencilla pero se los prometo que queda delicioso si nunca han probado un nopal empanizado se lo recomiendo que lo hagan porque se van a sorprender y Gracias por ver el video. Vamos con nuestra segunda comida del día de hoy. Son unas chilacas con huevo que quedan pero súper deliciosas. Por aquí ya tengo un kilo de chilacas que son estos chiles larguitos. Yo los tengo a flama súper bajita. Los voy a poner a tatemar. Estos chiles están súper baratos. Ahorita los conseguí muy económicos. Está un kilo por 20 pesos. Entonces es una receta muy muy sencilla pero barata, económica, deliciosa. Los voy a dejar aquí tatemando dándoles vueltas y vueltas para que no se me vayan a quemar. Ya que estén todos listos los meto en esta bolsa para que empiecen a sudar. Y a mí me gusta taparlos así con una toallita para que suden muy bien y sea más fácil de retirarles la piel. Y ya que hayan pasado aproximadamente unos 15-20 minutos voy a retirarles lo que es la piel y también le voy a estar quitando las semillas que tienen por dentro. Y lo voy a hacer así como que en tiritas largas para llevarlo a la preparación. ¡Gracias! 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 Bueno, por aquí ya tengo mi cazuela con un poquito de aceite calentando. Voy a sofreír cebolla, muy poquita cebolla así fileteada hasta que esté ligeramente doradita, que cambie de color. Y después le voy a estar agregando nuestros chiles. Estos chiles son picocitos, no mucho. Si no quieren que piquen tanto, pues lo pueden enjuagar, llevarlo al chorro del agua para enjuagarlos muy bien. Pero yo siento que si los ponemos bajo el chorro del agua se les va mucho el sabor. Pero si no quieren que piquen tanto, es una buena manera. Pero estos chiles no pican tanto, si es que nunca los han probado. Entonces, para que más o menos sepan si sus niños se los pueden comer. A mi parecer no pican tanto, pero pues si quieren quitarle más picor, llévanlos a enjuagar. Ya los puse aquí a citronar con el aceite, la cebolla, y esto empieza a oler muy muy rico. Yo lo voy a estar acompañando en esta ocasión con una sopita aguada de fideo para completar mi comida. Mientras esto se está sofriendo, pues ya la sopita ya también está lista. Y bueno, ya por aquí tengo medio kilo de huevo. Ahorita el huevo está a $22 pesos el medio. Y le vamos a echar sal y pimienta completamente al gusto. Y los vamos a batir para llevarlos a incorporar con nuestros chiles chilacas que ya están en la cazuela. Los voy a dejar ahí los chiles aproximadamente 10 minutitos que se doren muy bien en el aceite. Para posteriormente agregarle el huevo y empezar a mezclar. Esta es una comida bien sencilla. Es un poquito laboriosa al poner hasta temar los chiles y estarlos limpiando. Pero pues ya en lo demás es súper fácil de hacer. Y delicioso, esto empieza a oler ya muy rico a partir de este momento. Una vez que ya esté cocido el huevo, pues ya la comida está lista para servir, para disfrutar con nuestra familia. Y así fue nuestro segundo menú con $50 pesos. Hice las chilacas con huevo y también la sopita. La sopa ya la tenía, solamente compré el jitomate. Pero ahorita el jitomate está súper barato. Entonces podemos hacer una comida completa para cuatro personas. Así de sencillo y delicioso. Y bueno, vamos con nuestra tercera receta. Un chicharroncito en salsa roja con unos frijolitos y unos nopales. Empecé a cocer los nopales que es lo más difícil de esta receta. Ponerlos a cocer. También voy a poner a cocer mis frijoles. Ya nada más agregué cebolla, sal, un chorrito de aceite. Y los llevamos a cocer hasta que estén listos. Por otro lado, bueno, ya vamos a poner a tatemar nuestros jitomates. Por aquí tengo un kilo de jitomate que los voy a tatemar. Voy a estar agregando cuatro chilitos mora y un pedacito de cebolla y también un dientito de ajo. Hasta que estén así bien negritos porque esto le da muchísimo sabor a nuestro guisado del día de hoy. Del kilo de jitomate fueron $8 pesos. La cebolla y el ajo pues ya lo tenía yo aquí en casa. Solamente voy a estar agregando un poquito de agua para llevarlo a licuar. Mientras estaba licuando el jitomate, ya tenía yo aquí la calzuela calentando con un poquito de aceite. Vamos a citronar un poquito de cebolla fileteada porque esto va a perfumar nuestro aceite. Muy muy delicioso y para ya estar agregando nuestra salsita que acabamos de licuar. Vamos a agregarle muy poquita sal. Hay que calcularle porque recuerden que el chicharrón pues ya es un poquito salado. Entonces no queremos que nuestra comida quede toda salada. Y yo le agregué muy poquito consomé de pollo en polvo también para no pasarnos de sal. Le vamos a estar agregando los nopales que ya están cociditos. Vamos a dejar que esto empiece a hervir y ya prácticamente está lista la comida del día de hoy. Y bueno, bueno por aquí ya tengo menos de un cuarto de chicharrón. Por aquí me vendieron $25 pesos. El cuarto estaba $35 pero se me hizo que era mucho. Entonces solamente pedí $25 pesos de chicharrón. Esta es una receta pues muy económica y bueno, bien deliciosa con esta salsita roja que hicimos el día de hoy. Lo vamos a partir en pedacitos así más pequeñitos para ya estárselo agregando a nuestra salsa que ya está hirviendo muy bien. Y solamente es cuestión de dejarlo ahí hervir unos 5 minutos y ya la comida está lista para disfrutar. Yo le agregué muy poquito chile porque no quiero que pique tanto para mis niños. Y bueno, no nos podía faltar el cilantro. Es muy poquito cilantro el que le estoy agregando pero eso le aporta muchísimo sabor a nuestra salsita. Y bueno, esto ya prácticamente está listo. Esperamos a que hierva y vamos a servir. Y así de sencilla fue nuestra comida del día de hoy con menos de $50 pesos. Estuve haciendo también una agua de pepino con un pepino súper pequeñito que tenía yo ahí. Y listo. Estamos siempre completando nuestras comidas con frijolitos, con sopa, con arroz. Para que todo sea mucho más rendidor y nos alcance muy bien. Yo estoy cocinando para 4 personas, 2 adultos y 2 niños y nos alcanza muy muy bien. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, regálenme su like y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias.